en el asentamiento humano nuevo perú vamos a conocer acá nuestro amigo manuel saavedra que tiene una crianza de perros y gatos hola manuel como vemos acá acá están sus gatos me dice que va a pedir ayuda y me está llegando la ayuda gracias a dios le agradezco de corazón que me ha ayudado por mis gatos muchísimas gracias que dios le bendiga y dios le ayuda a él también para que siga ayudando a la gente a la gente que más necesita aparte aparte de gato también tiene 8 perros 18 18 perros esos perros también que yo he recogido es que me da pena la gente este cría perros le bota a la calle y así siempre yo cuando trabajaba este vendiendo comida me sobraba comida y yo les llevaba uno por uno hasta y tení 25 perros 25 perros he tenido ahora ya tienes 18 de viejitos ya están muertos y cuando he venido acá me lo han envenenado antes que el encerrado esto el señor silva que me ayuda que me está mandando mi ayuda gracias gracias que dios le bendiga para que siga ayudando más a personas que necesitan como el puesto despedimos para continuar con los apoyos que viene realizando el señor coronel juan silva bocanera junto a la señora kimberley holmes